Bueno, hay que bailar, eh, porque se quiere de todo, vamos a hacer cumbia, chamamé, guaracha, todo, todo, así que hay que bailar, tsunami, 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 y esto está listo. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a los presentes, bienvenidos a todos, vamos a bailar todos, eh. ¡Eso, sí, sí! Y yo, le di todo mi amor y tu mar, y tú, pero no conoces ni lo que es tu amor. Y yo, me puse de cuenta tus pies, y tan sola con los ojos me ha apagado, pero ahora ves. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, si una vez dije que te amaba, no sé lo que me sentaba loca. Si una vez dije que te amaba, es que por ti la vida acaba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, es que por ti la vida acaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Una palomita vino a mi ventana, una palomita vino a mi ventana. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez así te amaba, no lo키yo. Si una vez ya está enorme, hoy me emocioná. Una tontería de no hablarse Porque yo no aguanto desesperarte De que un mes que pronto vuelva a perder Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón J.I.L.I.S. A ver, a ver, a ver, a ver De esas manitos arriba de todos Porque esto continúa, porque esto dice Me contaron que tu novio es un rico Que le compra vestiditos nuevos Cada fin de semana Que te vieron con alas que apretaste Y un corazón de oro Que lo llevas colgado en mi pecho Sin embargo Yo nunca te di nada Solo rosas de mi alma Y mil versos que sintieron canciones Si tu dinero tiene un corazón Que te ame Como yo Y si tus besos te dan comprensión Que seas feliz Si los perfumes que te regaló Te hacen sentir mujer Y si tus besos te dan comprensión Cuando necesites amor 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 Eso así es, vamos a pasar la hermosa tarde, sí señor, así es Sabes bien que en el amor no se puede amar a dos Si algún día te pases, ahora te pido perdón Y sé que lo amas a él, y que me amas a mí también Si puede amar a dos, por favor decidete Tú, yo, él, hay alguien que sobra Dime bien, ¿qué vas a hacer? Si te vas conmigo o te vas con él Tú, yo, él, hay alguien que sobra Dime bien, ¿qué vas a hacer? Si te vas conmigo o te vas con él Baila para mi corazón, baila, baila Por mucho cariño para ustedes, eso es, baila en el callado, su banda alerta roja Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con los ojos cerrados negué mi verdad Compartí, cada bien te deseo por ti Amor, es así de deterioración Por rencor Y aquí estoy Desvuelto en el amor que se nos fue A punto para amarnos otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no aceptar tenerte aquí Y ya no me acostumbre a estar sin ti Soy abierto a tu piel A tu piel A tu piel Fue no Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Eso, corazón Se va, se va, se va, se va Para vos con mucho cariño Corazón Ahí va J.L. y sonido Buenas tardes 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 Buenas tardes